Aquí nace la Neonorteña Llegaste un día como un huracán Dejaste rastros de tu voz Otra dirección buscó tu amor Sé que fuimos todo lo que nos dijimos Lo que siempre prometimos El delirio loco de amarnos eternamente Dime cómo hacer para olvidarte Si te veo en todas partes Y en la orilla de tu ausencia Intento refugiarme y él Aquel clavel que tú me regalaste Ese día en que te marchaste Hoy marchita menos que el desastre Que dejaste aquí Un destello que aparece Pero no se desvanece Loco sueño del que no quisiera despertarme Como un huracán Dejaste rastros de tu voz Otra dirección buscó tu amor Sé que fuimos todo lo que nos dijimos Lo que siempre prometimos El delirio loco de amarnos eternamente Y dime cómo hacer para olvidarte Si te veo en todas partes Y en la orilla de tu ausencia Intento refugiarme Como un huracán Dejaste rastros de tu voz Otra dirección Busca tu amor Sé que fuimos todo lo que nos dijimos Lo que siempre prometimos El delirio loco de amarnos eternamente Y dime cómo hacer para olvidarte Y dime cómo hacer para olvidarte Si te veo en todas partes Y en la orilla de tu ausencia Intento refugiarme Sé que fuimos todo lo que nos dijimos Lo que siempre prometimos Lo que siempre prometimos El delirio loco de amarnos eternamente ¿Qué es lo que siempre nos dijimos? Si te veo en todas partes